Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, una vez más ha demostrado que la pandemia sencillamente no le interesa. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver un par de videos con declaraciones suyas perfectamente bien documentadas, declaraciones textuales, en las cuales López-Gatell hace hincapié en que el COVID no es tan peligroso como está haciendo lo mismo al describir a la nueva variante Omicron. El primer video corresponde a febrero del año 2020, cuando comenzaba la pandemia a manifestarse en México. Dice López-Gatell que el COVID en ese entonces dijo que el COVID era más leve, y esa fue la palabra que usó, leve, más leve que la propia influenza, que el COVID se estaría alarmando de la presencia del COVID porque es un virus emergente y que los medios de comunicación tenían mucha de esa responsabilidad de alarmar y de exagerar al COVID-19. ¿Qué pasó año y medio después? Pues lo que todos hemos visto. Han infectándose más de 600 mil mexicanos y mexicanas y desgraciadamente han encontrado la muerte muchas de estas personas. Y después, aquí mismo vamos a ver un video a continuación de cómo es que López-Gatell está subestimando la presencia de la variante Omicron, diciendo que todo está bien, que todos los métodos están bien. Recuerden que este señor, cuando comenzó todo esto de la pandemia, su primera posición fue política totalmente negacionista del virus, prácticamente diciendo que el virus era algo muy inofensivo. Y después el señor apareció un poco alterado, un poco sobresaltado en la televisión, clamando a la población a quedarse en casa. Fue aquella conferencia famosa donde surgió la frase, quédate en casa. Y ya lo estaría diciendo en ese momento, pues con un tono un poco preocupado. Vamos a ver los dos videos y pues bueno, sin más palabras, juzguen ustedes mismos la actitud de este doctor. Por sí misma la variante Omicron, como lo presentamos en esta tabla que resume la información científica que procede del panel de asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, no ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible, no puede causar, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo vigente, no escapa a la respuesta inmune, ni post-infecciosa, ni post-vacunal. Las pruebas PCR y las pruebas de antígenos siguen detectando a esta variante. Medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento científico. Pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante, como fue en el caso de Delta. Espero que todo mundo se acuerde de ello. Hay mucha mitología en lo que hemos escuchado en la prensa internacional de que se necesitan construir hospitales especiales o tener centros exclusivamente para el coronavirus. No, el coronavirus nuevo 2019, como lo hemos dicho desde el inicio y sigue siendo vigente esta realidad, se comporta como una enfermedad respiratoria de moderada a baja gravedad. La enfermedad es más leve que la influenza estacional, seguimos en la temporada de influenza, se va a acabar en el hemisferio norte hasta marzo o abril. Y el coronavirus nuevo ha cobrado mucha notoriedad porque es una enfermedad emergente, pero la proporción de graves, la proporción de muertes son semejantes o incluso menores a la influenza. No se necesitan hospitales especializados.